¡Hola, Pororo! ¡El hipo de Kron! En esta clara mañana, ¿qué está haciendo Pororo? ¡Huelen muy bien! Espero que les gusten a mis amigos. ¡Sabrosas galletas! ¡A todos les gustarán! ¡Kron, despierta! ¡Nuestros amigos llegarán pronto! Está profundamente dormido. Las galletas saben mejor. ¿Cuándo las compartimos? ¡Oh, creo que algunas de mis galletas han desaparecido! ¡Qué extraño! ¡Pororo! 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 ¡Oh, ya están aquí! ¡Hola, Pororo! ¡Hice galletas para compartir con todos ustedes! ¡Galletas! ¡Genial! ¡Oh! ¿Dónde están mis galletas? Pororo descubrió que sus galletas habían desaparecido. ¡Kron! 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 ¿Adónde fuiste? ¡Kron! ¿Qué sucede, Pororo? ¿Dónde está Kronk? ¡Kronk! ¡¿Dónde te esconde?! ¿Kronk? ¡Cucú! ¡Cucú! Ahora Kronk tiene lipo porque se comió las galletas demasiado rápido ¿Qué le sucede a Kronk? ¿Por qué Kronk no vino? Está en casa porque tiene hipo ¿Todavía? Sin importar cuánto tiempo pasara, el hipo de Kronk no paraba ¡Adiós! 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 ¡Kronk! Kronk piensa que su hipo es una enfermedad grave ¿Kronk está llorando? Sí ¿Hay alguna forma de detener su hipo, Eddy? Tengo una buena idea ¡Tengo una buena idea! Mira Kronk, repite esto después de mí ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Shh! Están conteniendo la respiración ¡Kronk! ¡Sí! ¡Resiste un poco más! ¡Ah! ¡Sí Kronk! ¡Un poco más! ¡Oh! 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 No funcionó Tengo una idea, esto es lo que haremos Kronk 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 ¿Estás bien Kronk? Kronk ¿Kronk? ¡Kronk! ¿Te diste cuenta? Tu hipo se detuvo cuando te asustamos. ¡Cron! ¡Cron! ¡Vaya, qué bueno! ¡Soy yo! ¿Los asusté? Estoy seguro de que detuve tu hipo. ¡De verdad nos asustaste! ¡Oh, no! Ahora Lupi tiene hipo. ¿Qué fue eso? ¿Ahora Lupi tiene hipo? ¿Estás bien, Lupi? ¡Vamos a ver al mago! Hoy Pororo y Cron visitan a Tom Tom. ¿Estás listo? ¡Muy bien! ¡Veamos a Tom Tom! ¡Cron! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Esas son nubes negras! ¡Cron! ¡Oh, no! ¡El avión de Pororo entró en las nubes extrañas! ¡Oye! ¡Es un bosque! ¡Es muy bonito! ¡Lo hicimos! ¡Craptaba! ¿Estás bien? ¿Pero en qué lugar del mundo estamos? ¡Ahú, estas flores! ¡Son bonitas! ¡La Son! ¡Lupi! ¡Betty! ¿Por qué son tan pequeñas? ¿Lupi? ¿Quién es Petty? Somos hadas de la Tierra Mágica. ¿Tierra Mágica? Sí, esta es la Tierra Mágica. ¿Qué? Pero debemos volver a casa en Poronporo. ¿El pueblo de Poronpora? Sí. El mago puede ayudarlos. Cierto, él puede concederles cualquier deseo. ¿En serio? Solo sigan ese camino. Los llevará a su castillo. Crom, vayamos con el mago y pidamosle volver a casa. Entonces Pororo y Crom van a ver al mago. ¿No se parecen esas hadas a Lupi y Petty? Crom, crom. Tengo miedo. Oh. Oh. ¡Es Pobby! ¡Pobby! Crom. ¡Ah! ¡No se acerquen! ¡No quiero caer al agua! Crom. Oh, Pobby. ¿Qué sucede? No soy Pobby. Soy un oso polar. Oh, lo siento. Te pareces a uno de nuestros amigos. Crom, crom. ¿De verdad? ¿Por qué estás parado ahí? Quiero cruzar el arroyo, pero tengo miedo. Oh. Pero no es nada profundo. No tengo valor. Por eso quiero ver al gran mago. Oh. ¿En serio? También nosotros. ¿Podemos ir juntos? Ajá. Muy bien. Te daremos una mano. Oh. ¡Gracias! Pororo, Crom y el oso que quería valor, empezaron su viaje. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Crom! 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 ¿Estás bien? Sí, pero mi nuevo invento no. Solo explotó. ¡Crom! 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 De verdad amo inventar, pero lo que hago nunca funciona. ¡Crom! ¡Crom! Es un poco diferente a Eddy. ¡Crom! 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 Nuestro amigo Eddy trabaja duro e inventa cosas geniales! ¡Crom! 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 ¿Quieres que los acompañe y le pida un deseo al mago? ¡Sí! ¡Ven con nosotros! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Le pediré al mago ser más listo! ¡Suena bien! ¡Es por aquí! ¿Qué es eso? ¡Tengo miedo! ¿Es un robot? ¡Se parece a Roddy! ¿Qué haces ahí? ¡Baja! ¡Es peligroso! Busco el castillo del mago. Déjenme en paz. ¿El castillo del mago? ¡Sabemos llegar ahí! ¿En serio? ¡Hacia allá nos dirigimos! ¡Déjenme acompañarlos! ¡Claro! ¿Qué le pedirás al mago? Como soy un robot, no tengo corazón. ¡Quiero un corazón! ¡Oh! ¡Nosotros pediremos regresar a casa! ¿Y yo? ¡Muestren el camino! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Debemos ir por aquí! ¡Vamos! Y así Pororo y los demás ya casi llegan al castillo. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Solo hay que cruzar el puente, Kron! ¿Cruzar? ¡Lo siento! ¡No puedo hacerlo! ¡Si vamos juntos, no tendrás tanto miedo! ¡Tienes razón! ¡Ya tengo miedo! ¡No iré! ¡Pero no podrás pedir tu deseo! ¡Bien! ¡Iré primero! El robot empieza a cruzar el puente tambaleante. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, cuidado! ¡Regresa! ¡No! ¡Pediré mi deseo! ¡Oh, no! ¡Es horrible! ¿Estás bien? ¡Halemos la puerta! ¡Oso Polar! ¡Ayúdanos! ¡No tenemos suficiente fuerza! ¡Tengo mucho miedo! ¡No resistiremos mucho! ¡Se va a caer! ¡Oh, no! ¡Ya voy! ¡Voy a alarme! ¡Muy bien! ¡Menos mal! ¡Sí! ¡Fue gracias a ti, oso! ¡Es cierto! ¡Estuve al borde del precipicio! ¡Eres un oso muy valiente! ¿Creen que soy valiente? ¿Creen que soy valiente? ¡Disculpen! ¡Gracias! ¡No agradezcas! ¡No agradezcas! ¡Para eso están los amigos! ¡Tienes razón! ¿Amigos? ¡Mejor sigamos! ¡Oh! ¡Pero cómo cruzaremos sin un puente! ¡Buena pregunta! ¡Ya sé! ¡Construiremos un puente! ¡Espere! ¡Volveré en un segundo! ¡Muy bien! ¡Lo haremos con estos palos de madera! ¡Pero cómo! ¡Les diré cómo! ¡Solo hay que atar todos los palos juntos! ¡El zorro ató los palos e hizo un nuevo puente! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Es increíble! ¡Lo es! ¡No fue nada! ¡Oso polar! ¿Crees que podrás cruzar? ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Vamos! Los amigos por fin llegan al castillo del mago. ¿Todos tienen un deseo? ¡Sí, Gran Mago! Muy bien. Pero solo puedo conceder uno de sus deseos. ¿Solo uno, Gran Mago? ¿Gran Mago? Ya tengo lo que quería. Encontré mi valor. No necesito un deseo. No necesito un deseo. ¡Yo tampoco! ¡Resulta que siempre he sido listo! ¡Maravilloso! Entonces decidan a quién concedo el deseo. ¡El robot de verdad quiere un corazón. ¡Gran Mago! ¡Conceda el deseo de Pororo y Cron! ¿Qué hay de ti? ¡Cron, Cron! ¡Estaré bien! Tu acto desinteresado significa que ya tienes un corazón generoso. ¡Gran! ¡Gran! ¡Sí! ¡Por fin volveremos a casa! ¡Gran! ¡Felicidades! ¡Gracias a ustedes también se cumplieron nuestros deseos! ¡Gracias! ¡Felicidades a todos ustedes! ¡Gran! ¡Muy bien! ¡Hora de enviarnos a los dos a casa! ¡Sí! ¡Ahora hagamos algo de magia! ¿De acuerdo? ¿Listos? ¡Vine a Poror Porom! ¡Volazó por el cielo! ¡Oh! 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 ¡Sólo fue un sueño! ¡Menos mal! ¡Cron! ¡Oh! 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 ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Hola chicos! ¡Oh! ¡Hola Pororo! ¡Hola Kronk! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se parecen mucho a los amigos de nuestro sueño! ¿Cierto? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Los extrañé mucho chicos! ¿Qué pasa contigo? Por fortuna Pororo y Kronk volvieron a casa sanos y salvos. ¡Súper Eddie, súper fiasco! Hoy Eddie y Roddy juegan en la casa de Pororo. ¡Villanos, los derrotaremos! ¡No, no lo harás! ¡Robot malvado, atácalos! ¡Ataque! ¡Soy el robot malvado! ¡Kronk! ¡Coma esto! ¡Pau! ¡Kronk! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Derrotamos a los villanos! ¡Pororo! ¿Podemos cambiar esta vez? ¡Quiero ser el héroe! ¿Quieres ser el héroe? ¡Pero no pareces un héroe! ¡Kronk! ¿Qué quieres decir? ¡Soy la definición misma de un héroe! ¿Verdad, Roddy? ¡No lo creo, Eddie! ¿Qué? ¡Pensaba que eras mi amigo! ¡Me voy! ¡Eddie! Eddie estaba enojado, así que se fue a casa. ¿Dicen que no parezco un héroe? ¡Ah! ¡Estoy muy enojado! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Les demostraré que puedo ser un héroe de una vez por todas! Eddie comenzó un invento para convertirse en un héroe. ¡Se ve bien! ¡Ahora a construirlo! ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! No es fácil ser un héroe. Pero Eddie perseveró y trabajó toda la noche para hacer su traje de héroe. ¡Terminé! Veamos cómo funciona. ¡Puño cohete explota! ¡Excelente! Ahora necesito un objetivo. ¡Ese! ¡Es perfecto! ¡Red estalla! ¡Funcionó! Estoy ansioso por mostrárselo a los demás. ¡Hora de volar! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¿Por qué tarda tanto Eddie? No lo sé. ¡Hola! ¡Eddie! ¡Hola, mis amigos! ¡Oh, qué llevas puesto! ¡Este es mi traje de superhéroe! ¡Sólo los verdaderos héroes lo usan! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Ah, cierto! Tengo regalos para ustedes. Hay uno para cada uno. ¿Qué es eso? ¡Esperen! Pulsen el botón de emergencia cuando estén en peligro. ¿Cuando estemos en peligro? Sí. Si presionas el botón, el superhéroe Eddie vendrá a rescatarte. ¡Sí! ¡Está bien, Eddie! Bueno, hasta luego. Un pequeño fallo. Lo intentaré otra vez. A la mañana siguiente. ¡Ay, dormí bien! ¡Oh, sí! Veamos si alguien usó la señal de socorro. Supongo que nadie necesita mi ayuda. Ojalá alguien me llamara. Solo puedo imaginármelo. ¡Sálvanos, Eddie! ¡No teman! ¡Porque Super Eddie está aquí! ¡Genial! ¡Es Eddie! ¡Puño cohete explota! ¡Vaya! ¿Están bien? ¡Eres un verdadero superhéroe, Eddie! ¡Eso sería asombroso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Harry debe estar en peligro! ¡Hora de salir! ¡Super Eddie! ¡Super Eddie! ¡Ya voy, Harry! ¡Harry! ¡La, la, 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 la! ¡Viné a rescatarte! ¡La, la, 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 la! ¡De verdad viniste! ¿No me llamaste porque estabas en peligro? ¡Quería comprobar si esto de verdad funciona! ¿Qué? ¡Llegaste de inmediato, Eddie! Ya que estás aquí, ¿quieres oír mi última canción? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué decepcionante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Cron! ¡Ya voy, Cron! ¡Ah! ¡Eddie! ¡Pide rescatar a Cron! ¿Dónde está? ¡Cron está aquí durmiendo! ¡Oh! ¡Qué extraño! ¡Acaba de enviarme una señal de auxilio! Parece que lo presiono por error. ¿Por error? Otra falsa alarma. ¡Espera! Dime, Pororo. No te olvides de arreglar la puerta al salir. De acuerdo. ¿Qué estoy haciendo? Eddie fue a casa y esperó una llamada de auxilio. Pero por desgracia, ninguna llegó. ¡Súper Eddie! ¡Llegó! ¡Fue un sueño! A este ritmo no podré mostrar mis increíbles habilidades heroicas. Debe haber otra manera. ¡Soy el robot malvado! ¡Eso es! Un superhéroe no sería nada sin un supervillano. ¡Hora de trabajar! ¡Está listo! ¡Le mostraré a todos lo que es ser un verdadero héroe! ¡Vamos a el tobogán! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Apégate al guión, robot malvado! ¡Soy robot malvado! ¡Esto es divertido! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Oh! ¿Y ese robot? ¿De dónde salió ese robot? ¡Soy robot malvado! ¡Se llama a sí mismo robot malvado! ¡No me parece un robot malvado! ¡Deben estar temblando de miedo! ¡Hora de ser el héroe! ¡Detente ahora mismo, robot malvado! ¡Super Eddie llegó para derrotarte! ¡Eddie! ¡Toma esto! ¡Puño cohete! ¡Quédate ahí! ¡Red estalla! ¡Me lo pagarás, Super Eddie! ¡Robot malvado no es rival para mí! ¡Eddie! ¿Qué sucede, Eddie? No tienen que agradecerme, chicos. ¿Qué hace el robot? ¡Esto no era parte del plan! ¿A qué plan te refieres? Quiero decir... ¡Viene hacia los ojos! ¡Eddie, haz algo! ¡Esto es mi culpa! ¡Bien! ¡Tengo que arreglar este desastre! ¡Aquí voy! ¿Está bien? ¿Por qué se averió justo ahora? ¡Es cierto! ¡Tiene un botón de apagado! ¡Eddie, desplazado! ¡Tengo que apagar el robot! ¡Te tengo! ¡Solo tengo que presionar el botón! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi lo noto! ¡Lo logré! ¡Eddie, ¿estás bien? ¡Sí, estoy bien, chicos! ¡Gracias al cielo! ¡Pero, Eddie! ¿Cómo sucedió todo esto? ¡Ah, bueno, verán! ¿Qué? ¿Cree a este propósito a Robot Malvado, Eddie? ¡Lo siento! ¡Sólo quería demostrarles que también podía ser un héroe! ¡Pero lo llevaste muy lejos, Eddie! ¡Fue muy peligroso! Lo siento, no quería que esto sucediera Pero aún así, gracias, Eddie ¡No salvaste de Robot Malvado! Es verdad Si no fuera por ti, estaríamos en problemas Oye, Eddie Ahora pareces un verdadero superhéroe ¡Así es, Eddie! ¿En serio? De hecho, Eddie Necesito que hagas algo ¿En serio? Solo dilo, yo lo haré ¡Rayos! Esto tomará todo el día ¡Rayos! ¡Rayos! ¿No se fueron a sus casas? No te dejaríamos arreglar esto, Zulu ¡Venimos a ayudarte! ¡Sí! ¿En serio? ¡Gracias, chicos! ¿Eddie? ¿Aprendiste la lección? ¡Sí! Pa, 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 pa Hola, Pororo Divertido Cron El fuerte Bobby Y Harry, tus amigos Él es Eddie Roddy, su amigo Ella, el Lupi Y la tierna Patti, amigo, son Distintos rostros Y personalidad Amigos son No importa si uno Ni mal entendido Amigos son Siempre se ayudan Y apoyan Porque para eso son Los mejores amigos Siempre se ayudan Y apoyan Porque para eso son Los mejores amigos Córicos Muchos mejores are Root ¿Cuál es?